... ...se apaga a la que fue banda sonora de varias generaciones de españoles... ...Manuel Escobar ha muerto en Benidorm a los 82 años de edad... ...a consecuencia del cáncer que padecía. Manuel Escobar puso voz a la canción española durante 60 años... ...había nacido en el ejido, Almería... ...aunque años después su familia se trasladó a Barcelona... ...en los años 50 conoció sus primeros éxitos... ...junto a sus hermanos a la guitarra. Mi carro, Viva España, La minifalda, El porompompero... ...y otras muchas le hicieron ganar 40 discos de oro... ...durante su carrera. En los años 60 y 70 su fama le llevó a protagonizar numerosas películas. Fue reconocido con la medalla al mérito del trabajo en 2011. Hace unos días el gobierno catalán le concedía también... ...la medalla al trabajo Presidente Masiá. En los últimos años estuvo apartado de los escenarios... ...en algunas ocasiones por problemas de salud. En 2010 y tras ser operado de un cáncer de colon... ...celebró junto a la selección española... ...el triunfo en el Mundial de Fútbol.